¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¡Ja! Entonces, ahí se habrá metido. Para acá ya no hay nada, ya no hay nada. Super Ninjas, estamos buscando. Y creo que hemos encontrado, ¡Yoytico! La gran puerta secreta de la casa de Sonic.es. La venimos siguiendo como si no hubiese un mañana. Y ahora, yo y Tico nos estamos aquí preparando. Pero, Tico, nosotros no sabemos hacer pociones. No, Mickey, pero mira. Aquí hay una poción muy genial. Y necesitamos una de sus escamas de erizo para poder tener la poción definitiva de velocidad y ser los más veloces del mundo. ¡Oh! Yo me acabo de tomar la poción de resistencia al fuego, Tico. Y ya como vimos dónde está su puerta oculta, literalmente se metió al Nether. Estábamos en Minecraft normal, se metió al Nether. Y ahora, vean aquí, Super Ninjas. Hemos encontrado su gran puerta de Sonic.es. Así que, yo y Tico, somos unos valientes. Necesitamos ser los más rápidos. Así que nos vamos a meter, ¿verdad, Tico? Oye, Mickey, pero no nos vamos a llevar a nuestras cosas. Nuestras armas. Ah, ya no las agarré, perdón. Ahí voy. Pero ya se las agarré. Vean, aquí tenemos esta puertota. Y por ahí sale una especie de... como también de portal. Así que creo que es una puerta portal. Nos llevará a otro lugar. Nos llevará al Eps. Tal vez está viviendo ahí Sonic. No lo sabemos, Super Ninjas, pero vamos a estar entrando, ¿ok? Bye, bye. Vamos a entrar. Vamos. ¡A la cargue! Ando entrando, Tico, ando entrando. Creo que sí es una puerta portal. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Es muy extraño. Nunca había visto una. No, yo tampoco, yo tampoco. Pero obviamente como es .etc. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Mira, mira, 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 mira! Acabamos de salir por la puerta. Y hemos encontrado la casa. La casa de Sonic Eps, Tico. Porque está todo con la vita. Y es azulita. Está muy caliente el piso. Pero bueno, Michi, que siempre tengo hielitos en mis pies. ¿Cómo? ¿Cómo te pones hielos en los pies, Tico? Sí, para patinar como Frozen. Michi, mira. El puerto portal, sí, ¿qué pasó? Eh, se ve muy oscuro. Se ve muy oscuro todo esto, Tico. ¡Oh! Increíble. ¡Mini! Tico. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya no hay salida, Tico! ¡Ya nos hemos quedado aquí! ¡Ah! Ok, Tico. Pero vamos a sobrevivir. Aquí dice un cartel algo. Dice... ¡Debes encontrar la llave para abrir la puerta! ¡Están arriba! ¿Cómo? ¡Oh, mira, Tico! ¡Tiene doble piso! Creo que son ricos aquí, eh. ¡Son ricachones! Y si nos quedamos a vivir aquí, Michi. Me gusta mucho. ¡Uy, mira, mira, mira! Esta es la habitación de Amy, ¿no? ¡Mira! Y está más grande que la tengo en mi casa. Me voy a quedar aquí, Michi. ¡Hasta la próxima! ¡Está más grande que mi casa pollo, Tico! Sí. Literalmente cualquier cosa, Michi, está más grande que tu casa pollo. ¡Eh, eh, eh, eh! No, no le digas cosas malas a mi casa pollo. Ok. ¡Ay, no! No quiero ver la ropa... ¡Ah, mira! ¡Tiene zapatos de conejito! ¿Por qué no te gustan los conejos? No, a mí me gustan los dinosaurios, Michi. ¿Apoco a ti sí te gustan los conejos? No, pero pues se me hacen tiernos los conejos. Mira, 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 mira. No. Oye, dijeron que debíamos que buscar una llave aquí, Tico. ¡Yo no veo ninguna llave! Estoy buscando... No, aquí no hay nada. Obviamente si es una casa de un exético hay que pensar con cabeza. Como por ejemplo, ahí hay unos ladrillos que no concuerdan con la habitación de Sonic. ¿Rompemos? ¡Rompé, rompé, 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 rompé. Es un cofre invisible, Tico. Aquí estaba la llave, en el tercero. ¡Wow! Ok, entonces hay que pensar con cabeza, Tico. Debemos que estar pensando con la cabeza que nos dio Notch, el dios de Minecraft. Vamos para acá. ¿Entonces no puedo pensar con mi calabaza? No, con tu calabaza no, Tico. Si no, vas a estallar, vas a explotar. A ver. ¡Veis, cabum, cabum! ¿Qué pasó? Oye, Tico, acá nos da una armadura más poderosa de la que teníamos nosotros en el Nether, ¿eh? ¡Wow, wow, wow! A ver. Pues es que estamos en otra dimensión por tal, mis aquí. Las cosas son más poderosas. Estamos en la casa de Sonic.exe, Tico. Y lo malo es de que no lo hemos visto. Pero bueno, ya vimos mínimo sus habitaciones, ¿no? Vamos a venir, Tico, por aquí. Y ahora estamos en un laberinto. ¡El laberinto! Me da mucho miedo este laberinto. ¿Qué pasó? ¡Ahí está Sonic! ¡Ahí hay alguien aquí, no! ¡El Sonic, Tico, corre! ¡No, acá hay otro, Tico! ¡Misión, emboscada, emboscada! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué no? Yo ya me había echado a correr. No, que no se sienta poderoso, Tico. ¡Oh, oh! ¡Eh, eh! Oye, pero ¿por qué me diste de más a mí? Ah, perdón, es que no lo miré muy bien. Sígueme, mi señor, conozco el camino. Yo saqué 10 en laberintos. ¿Por acá? ¿En serio? ¿Por acá hay otro camino, Tico? A ver, por acá. No, Michi, por ahí no. Este es el equivocado. A ver, por acá. Ajá. Por ahí tampoco es, Michi. Ocupamos una llave. Increíble, Tico. Ok, buscamos una llave. Hay que buscarla. Pero ¿por dónde? Es que hay que saltarse un montón de cuadros, Tico. Uy, 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 uy. A ver, venimos por aquí. ¡Oh! Acá está otro Sonic. Acá, tal vez un Sonic tiene la llave, Tico. Oh, acabemos con él, Michi. Quiero la llave. No, este no la tenía, Tico. Definitivamente este no la tenía. Esta es la llave que tenía al principio, así que esta no es la llave. Vamos a venir por aquí. Ok. Es justo lava, eh, Tico. Creo que... Michi, ya me cae en la lava. No. Ya la encontré. ¿Ya la encontraste, Tico? Ah, Tico, ¿estás bien? No, ayúdame. A ver, te ayuda a desvivirte, Tico. Yo te desvivo más rápido. Tranquilo. Pero sobra tu cabeza, si no, no te puedo desvivir. Ahí está, ahí está. Listo, Tico. De nada, eh. Cuando quieras. No me simpatizas, Michi. No. Otra vez encontré la puerta que no era. Uy, acá hay otro Sonic. Creo que esta la tiene, Tico. Es el último Sonic. Sí. Quítasela, quítasela. La tengo, Tico. La tengo. Ahora ven para acá. Voy. Ahí sigo tu voz. Tranquilo. Háblame, Michi. ¿Viste cómo la seguí? Sí, sí. La seguiste, Tico. Creo que tu instinto de orejas están muy buenas, muy buenas, muy buenas. Sí. Como no veo, mi oído se desarrolló en un 500%. Michi, puedo ir hasta tus pensamientos. Sí, Tico. ¿Ya viste que ahí está un bebé Sonic? Y nos está viviendo. Sí, ahí quedó de su... Ya. Y si acabamos con él, Michi, me cae muy mal el bebé Sonic. ¿En serio? Pero... ¿Crees que sea muy bueno, muy mal? ¡Ah! ¡No! ¡Tico! ¡Tico, te... Te... Te desvivió de un golpe. No, Michi. Claro que no. ¿Cómo crees que un bebé Sonic me va a ganar? Mira. ¿Cómo acabo con él? ¡Ahí ya! ¡Uh! Digo, creo que... Es que me cae muy bien, Michi. Mejor vámonos. Ah, no, no, no. Ahí está. Pensé que ya lo habías desvivido, pero ahí está. ¡Mira lo que come Baby Sonic! Estaba un refresquito. Ah, ¿sabías que a Sonic le gusta mucho estar comiendo chucherías? O sea, como por ejemplo, comía chachara. Ah. Aquí le vamos a Baby Sonic, ¿no? Baby Sonic, te quiere dar pollito. ¡No, Tico! ¿Por qué me atientas? No puede ser. Sí, tenía pollitos. No, es malo, es malo ese Baby Sonic. Bueno, Super Ninjas, acabamos de encontrar a Baby Sonic. No sabemos qué más hay en esta casa. Así que, obviamente, para estar siguiendo este video, debemos que... Deben que estar dejando su manita arriba. Les voy a contar cuatro segunditos. Si ustedes dejan su me gusta, su guayita arriba, su like. Uno. Dos. Tres. Y cuatro segunditos. Oye, Tico, ¿por qué te subes arriba de la cocina? Estaba buscando algún pasadizo secreto, pero cambio negativo no hay. Mi teniente. No existe, pero... Uh, acá hay armitas, Tico. Esto ya se están poniendo sabrosongo. Ya se anda poniendo... Guau, guau, guau. Miau, miau, miau. A ver, abajo de la... Si nos dan armas, si nos dan piu-piu, Michi, significa peligro. Sí, Tico. ¿Y la salida? Guau, guau, guau. Tico, déjalo. No te está haciendo nada. Es un pequeño... Me maté dos veces. Michi es muy resistente. Sí, es muy resistente porque es Baby Sonic. Seguramente la están esquivando, Tico. No, creo que lo pueden ver, Tico. A ver. Sospechoso, Tico. Mira que hay entradas secretas. Hay una y hay dos, Tico. ¿A lo oscuro o a lo bonito? A lo bonito, Tico. Pues mira, Michi. Michi... ¡A lo oscuro, a lo oscuro! Es en la derecha porque quiere ir al baño. ¿Y sabe dónde está el baño? Al fondo, a la derecha. Así que ahorita vengo, Michi, voy al baño. No creo que esté el baño, Tico. No, se lo dije. Sí. Ahí no está el baño. No vayas ahí. No. Creo que a la izquierda. Hay que iniciar siempre con la patita a la izquierda, Tico. A ver, a ver. Acá hay otra puerta. Y tenemos un parkour, Tico. ¡Tenemos un parkour! Increíble. Lo bueno que ya somos muy buenos en los parkours, ¿no? ¿Cómo te caes en ese parkour más fácil que la tabla del uno, Tico? No me sé la tabla del uno, Michi. ¿Tú te lo sabes? Ya sí me la sé, Tico. Uno por diez, diez. ¿Ya viste? Eso muy bueno. Ah, sí. Con que muy listo, ¿eh? Pues a ver cuánto es mil por... Uno. Mil. Oh, soy increíble. Me estoy... Me estáis amocando, Michi. Estoy esperando que me apague. ¿Me soples? Sí. Eh, no creo que llegue mi soplido, Tico. Ahí está. Ya te apagaste, Tico. Si te caes otra vez, serás un noob de por vida, ¿ok? Pim, pim. Pam, 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 pam. Tico, Tico. No debes que morir en la casa de Sonic. No debes que morir en la casa de Sonic. Mau, mau. Chacala. Cama, ca. Te faltó la canción de espías, Michi. Con la canción de espías me libero. Soy muy, muy poderoso. Pero... Eh... ¿Y ese, Tico? Si jugamos, Michi. Allí está un Sonic, pero... Es un Sonic como que corrompido, Tico. Báilale, Michi. Está bailando Sonic. No lo sé. ¿Y por qué no nos ataca, Tico? Necesitamos una llave. Otra llave más. Yo lo veo. Yo veo que está bailando Sonic. ¿Crees que este sí lo podemos matar, Tico? Sí, este sí. Porque es grande. Todo te dicen a los esquivas lentos y está vieja. Increíble. Es muy velón, Michi. ¡Cuidado, Tico! Oye, Tico. ¿Qué pasa? ¿Te dio la llave? Eh... A ver... Sí, lo tengo. Justo cuando... Es que es más veloz como él está vieja. Yo le agarré la llave antes de que le se diera cuenta. Sí, ya abre la puerta, Tico. Ok. Estamos entrando. ¡Ah! ¡Revivió, Tico! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tico! ¡Te va a tocar, Tico! Está vieja, Michi. Mira. Voy para aquí. Me quito la llave. Y vámonos de aquí, Michi. Ya está aquí. Pero si ya abrí. Te estoy diciendo, loco. Ok. Dice... Responde correctamente o muere. ¿Cuál es la comida favorita de Sonic? ¡Ay, sí, sí! No me des llaves, Tico. Ok. ¿Cuál es? A ver, lee las, lee las. A ver. Lee las preguntas. Obviamente, Michi. La sandía. La sandía es muy rica con tajín. Pero es la comida favorita de Sonic. No es lo que te gusta a ti, Tico. ¿Qué es lo que te gusta a ti, Tico? Esto sí, no sé. ¿Sabes? Cuando estábamos con Baby Sonic, vi que tenía pizza y que tenía hot dogs. Y aquí no está pizza. Está hamburguesa. Así que obviamente es el Chili Dog. ¿El Chili Dog? Tengo que probar el Chili Dog. ¿Me viste? Ah, sí es el Chili Dog. Es el Chili Dog. Le gustan los jochitos. Siguiente pregunta. ¿Qué animal es Sonic? Ratón ardilla a erizo. Podría ser cualquiera, Michi. Es verdad. Tiene como que nariz de ratón. Tiene cola de ardilla. Y tiene cuerpo de erizo. A lo mejor son las tres. En serio, no. Creo que son las tres, Tico. ¿Ardilla? A ver. No, no es ardilla, Tico. Es erizo, Tico. ¿Cómo va a ser las demás cosas? Hasta yo dije, tiene cuerpo de erizo. Ya viste, hay que poner atención cuando hablamos, Tico. Tico, aquí tenemos el arsenal llamado el Destroza Casas 3000. El Destroza Casas 3000. El Destroza Mansión de 5000, Michi. Podríamos acabar con un ejército. ¿En serio? ¿Crees eso posible, Tico? Obviamente. Estás con el teniente, Tico. Tico, hay dos caminos. ¿Es verdad? Yo voy por la derecha, Tico. Creo que nos... ¡Oh! ¡Nos debemos que ayudar! ¡Sí, sí, sí! Ahí brinca, Tico. Ok, ok. No te vayas a mover. No te vayas a mover. Ahora sí te puedo mover, Tico. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ayúdame, Tico! ¡Ayúdame! ¿Con qué condición, Michi? ¿Con qué condición? Adivina, ¿qué quiero? Eh, una hamburguesa. Sí. ¡Ayúdame! Ahí brinco, brinco. Y ahora yo te ayudo, Tico. ¿Sí? ¿Sí me quito? ¡Y a mí! ¡No! ¡No, Tico, no! ¡Misí! ¡Tico, nada! ¡Tico, nada! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡No, no, no! Soy un pececito, Michi. Soy como un pece en la lama. Es que esto nos sirvió... ¡Ay! Esto nos sirvió por nuestras... Nuestras pociones de resistencia al fuego. Cuando iniciamos el video las teníamos, Tico. Sí, nos lo habíamos traído. Yo solo me traje la que... ¡Estás bien, Michi! ¡Te caí, sí! No, pero hay agua, hay agua. Está todo bien, está todo sano, pero... ¡Uy! Veo a un Sonic ahí caminando muy, muy feliz. Como que no tiene miedo, Tico, ¿eh? Como que no tiene miedo. Es que no se ha topado contra nosotros, Michi. En mi pueblo ya nos cambiaron el nombre. ¿Sabes cómo nos llaman en nuestro pueblo? ¿Cómo nos llaman en nuestro pueblo? Los exterminaron. Punto, Exit, tres mil. ¿Serio? Los mejores cazadores de Exit del mundo mundial, sí. Así nos llaman. Somos, Michi, Tico, cazadores. ¡Vamos, Tico! ¡Se quema con él! ¡Tico! ¡Saca fuego! ¡No! Es lo peor del mundo. Los que sacan fuego son muy, muy difíciles. Ya no veo. Ya no veo, Tico, ya no veo. Ya no lo veo, Tico. ¡Dale, dale, dale! ¡Es muy, muy poderoso! ¡Se está quemando! ¡La llama grandota Zorix! ¡Se incendió, Tico! ¡Se enojó como Furia! Creo que es pariente de Furia. ¡Ha de ser el papá de Furia! No, no, no lo quiero, Tico, pero bueno. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Kirizo! ¡Lo siento, pero nosotros te desvivimos! ¡Ya acabaste con él, Tico! Es que como el otro lo desvivía, Michi me dio mucho miedo. Apaga esto. ¡Tico, como no es nuestra casa, yo no la voy a apagar! ¡Mamá, Nani! ¡Salimos! ¡Descubrimos todo lo que tenía en la gran puerta de la casa de Sonic Mansión Castillo Épico! ¡Increíble, Tico, me gustó, me gustó! A mí me gustó mucho. Lo que no me gustó fue la de Sonic. Bueno, y eso era inmortal, ¿eh? Aunque Tico lo quiso desvivir, no se pudo. Y a ustedes, Super Ninja, si les gustó, como siempre, dejen su manita arriba. Suscríbanse a mi canalote y activen las notificaciones. Recuerden que el canal de Tico, Bebe Noob, Noob, Si, Nani y Capitán Winky siempre están en la descripción. Y al final de este videazo, les aparecerán dos videos épicos para que se sigan divirtiendo en mi canal de Michi, Michi, Miao. Yo me despido y nos vemos en un siguiente video. Adiós, Tico. Adiós, Michi. ¿Por qué bailes? Estoy bailando de alegría. Increíble. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Michi! ¡Fuera! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi Michi, Miao, suscríbete a mi Michi, Miao. Te va a encantar y te va a gustar. Suscríbete, suscríbete.